como los ruidos y le va a hacer catarita va a agarrar el pájaro es un granado saca las cosas y te deja castrado este perrito salta así chiquitito le saca aquí al canario le saca su veintidós chiquito de tipo un litro saca tu carrancha y te lleva a dormir junto a su amo chucha y está con una rayoneta ahorita la vas a sacar así loco se tiene un dambando ahí como se llama el no es el brocho no jodas y te va a echar la culpa a ti de bueno no creo allá más adelante más adelante el perrito le está dando un besito el perrito le está dando un besito y y y y y y y y No, un euro, un euro. No joda, papá, ya está en viejo eso. Está vencido. Una hora de vida, papá. Una hora de vida. Un euro, una hora de vida. Ahora joder al perro, pues, ¿eh? ¿Dónde he visto? Aquí, el nuevo tienda que hay. ¿Cómo se ha dicho? ¿Estamos 11, Edens? Bien. Puta, que ahí están listos. Barato, 6, 5 euros. Para todo el show.